Hola, bienvenidos a la cocina de WEC, a Puente de la Comodidad, aquí en Watsonville, California. Mi nombre es Celina y hoy día vamos a estar haciendo un aderezo de yogur casero saludable. El ingrediente principal para esta receta es yogur sin sabor, puede ser de 1%, 2%, entero, el chiste de que sea sin sabor. En este ocasión yo voy a usar, utilizar lo que viene siendo yogur bajo en grasa y voy a necesitar una taza entera. Después de eso vamos a usar 2 cucharadas de queso parmazano, lo cual aquí tengo la medida. Después de eso vamos a utilizar una cucharada de aceite de oliva y vamos a utilizar también una cucharadita de lo que viene siendo de jugo de limón. Este sabor de limón le va a dar algo refrescante, lo cual también tenemos nuestra vitamina C, entonces muy bien. Y al igual vamos a estar usando el eneldo, el eneldo seco, que le va a dar también una textura, un sabor y un colorcito también rico, llamativo. Y vamos a utilizar también lo que viene siendo media cucharadita de lo que viene siendo un poquito de ajo, puede ser un dientito de ajo bien picadito. En esta ocasión yo voy a utilizar lo que viene siendo ajo en agua y una vez más la medida es media cucharadita. Al igual vamos a usar también lo que viene siendo pimienta negra. Lo mismo, una media cucharadita y por último vamos a agregar los dos últimos ingredientes que es un cuarto de cucharadita, un poco de cebolla seca, en polvo y al igual también vamos a utilizar ajo seco, ok, ya en polvito, los dos, un cuarto. Después de eso yo como pueden ustedes anotar, tengo ya mi receta preparada. Este es el producto final. Por último vamos a hablar un poquito acerca de la comparación de un aderezo comprado en la tienda, Wrench, y lo que viene siendo nuestro aderezo casero de día, que viene siendo su ingrediente principal, yogur, sin sabor. Para entender un poquito acerca de lo que viene siendo las grasas, de yogur comprado en la tienda son 22% de grasa, lo cual el yogur compuesto hoy por nosotros viene siendo solamente 5% de grasa. Vamos a hablar un poquito acerca del sodio. En cuestión de aderezo comprado en la tienda, viene siendo 11% y el yogur que usamos hoy día para hacer este aderezo solamente nos va a dar 8%. En cuestión de las calorías, el yogur comprado bajo, más bien sin sabor, nos da bajas calorías. Las calorías de un aderezo comprado en la tienda viene siendo 140, nuestro yogur hoy día de aderezo viene dándonos solamente 50 calorías. Qué diferencia tan grande, ¿verdad? El sabor es delicioso, calcio, proteína, y lo podemos disfrutar con verduras. Hoy día voy a estar probando nuestro aderezo y les invito a que me acompañe. Delicioso. Gracias por estar con nosotros bien.